fracaso total mira dice el reloj descanso tres días fracaso total porque queríamos hacer 20 luego digo ya que estamos a 20 hacemos los 21 de la media maratón y hemos hecho 13 tío no se ha sido la cabeza fallado y las piernas no lo sé posiblemente haya que hacer lo que dicen todo el mundo descansos posiblemente y porque hace bueno que no hace calor frío no hace ninguno llevo la cinta sobre todo para el sudor eso 13 kilómetros vaya fracaso no sé pero es que el descanso el descanso cuesta mucho si cuesta seguir la carrera cuando vas corriendo el descanso también cuesta pues eso a ver si tenemos suerte y un día por hora ha hecho por ver un día esto es que haya que ir a trabajar dormimos poco ya no vamos directo viene un coche y siempre te mira cuando va grabando pero bueno tantos millones de personas que están en el mundo bueno personas y de todo de todo de todo pasó de todo pasó hasta de mi pasó de ti pasó de todo no sale no sale no sale no sale o sea la gente digo aquí salen las plantas que no tienen derechos de imagen y bueno tienen sus derechos entre ellos igual que los humanos tienen sus derechos entre ellos que luego viene el cáncer te mata dice no es que yo tengo derecho a la vida pero sí pero el cáncer te mata y eso es un poco ficción bueno los los que la gente que sabe la historia de los derechos humanos ya saben de dónde salieron de politiqueo bueno que en verdad no se basan en nada no se basan en un absoluto quiero decir sino en una convención y al final si no tienes detrás la fuerza pues nada es como el juez que te dice te condeno te condeno te condeno te condeno te condeno te condeno si te condeno pero si no está los otros que te cogen y te meten en la cárcel o te meten en la pena de muerte y te matan lo bueno te va a matar ni te va a hacer nada sumin dundi o sea que esto aquí mucho tal pero al final es la fuerza más fuerte no es que esto es mío en sí pero vengo yo y te lo quito entre particulares entrenaciones y etcétera así funciona una cosa fue funciona funciona un poco más matizado maquillado edulcorado pero así está igualmente tampoco que nos vamos a calentar la cabeza que no venga nadie por detrás a estropear a estropear qué bueno no estropea ni mejora ruido de coches ruido de sables en el cuartel ruido de coches en la calle pues ha llovió esta mañana es que ahora ya la tecnología te avisa a qué hora empieza a qué hora deja llover que eso hay que reconocerlo oye luego ya si no tienes dinero más allá de lo básico pues un poco jodido pero sí que tiene la tecnología aquí hay polígono industrial y aquí hay río saco esto me convence más a ver los árboles sube 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 no la pantalla es que no sé tío a mí me gusta a mí me gusta y fin ya todo lo que había que decir se dijo creo a ver qué faltaba falta falta decir ah bueno que no sé si estamos por el buen camino la media maratonesa ya te digo es un despeje mental viajas en el viaje en una hora y pico de viaje tren pero como ya es otro camino y es ahí entre gentes y tal mentalmente despeja y ya obliga te hace la 21 por sí o sí sabes o sea que no está mal luego está la maratonesa que a ver hay que ir yo mañana dudo bastante que vaya hasta última hora y ya está eso es lo que hay poco a poco otro día otro día más otro día menos aunque un día tampoco es que sea nada es una vuelta nos volvemos no sé si un segundo es un absoluto tampoco mira ahí está la autopista poco a poco con calma y aquí espesura espesura se nota que ha llovido esto está muchas veces más seco que está muy seco hola a ver cuánto llevo de tiempo esta me lo pone hostia hostia no sé quítate el guante supuestamente sí vale me queda me queda para dar largar discurso a la humanidad a los seres humanos que tuvieron 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 la casualidad casualidad o sí porque no conocemos todavía los fundamentos y mecanismos de la materia la materia es la realidad es ahí la cuestión aquí se vende viene un coche no voy a decir nada pero este lugar lo conozco yo ya lo sé y el que no lo sepa que sea el no salto el tocho por encima ¿has visto? ¿has visto que esto es esquiva coche esquiva coche saca un charco saca un charco a ver si me veo hola te cuentan la historia de una manera que luego el año pasado nos fuimos a la montaña este año hay que ir este año hay que ir pasar una noche un par de noches ahí ah está corrido hoy sin sin música posiblemente por un lado también pero es recomendable es recomendable correr sin música aunque a veces la radio va bien porque escuchas alguna tontería bastante seguido y te da te da por la reacción ¿no? te da mira el charco refleja refleja aquí pasa un pecho ahora me deja fino ¿sabes? que pega el chiste ese de la salpicadura te deja fino bueno una glorieta ahí rotonda como se llame a ver si os ponéis de acuerdo y ya está ¿no? a ver cuánto llevo 8 o 30 vamos a estar los 10 los 10 los 10 discurso discurso a quién puede ser a todos puede ser a gente que no ha nacido todavía ¿sabes? puede ser que no lo escuche nadie que no salga una matrícula que son datos privados es un gran delito sacar una matrícula puede ser que los vayan a violar por delante y por detrás si sacas su matrícula no sabía yo eso politiquitos que hacen las leyes oye es que te diga oye es que te diga pero sobre todo nunca que nos falte un sueldo notable porque somos muy listos creemos en la igualdad de vosotros porque nosotros los politiquitos somos superiores somos superiores y nuestra familia tiene que trabajar o por lo menos cobrear del estado que bien que bien que bien y tú pringa 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 ¿qué quieres que te diga? hay que reírse si no por el bien de todos hay que reírse si no si no si no sabes si no si no bueno ciudadanos y ciudadanas es que es que el rey está ahí con el discurso no se lo cruce a nadie ahí de sopetón no respeta no respeta no respeta la gente que estoy trabajando estoy aquí haciendo esto que no es por dinero o sea lo que moralmente casi lo superpone ¿no? supra hiper en salsa bueno fin